Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo haciendo repaso a la temporada 2021-2022 Hoy vamos a reaccionar a mi tier list de la Liga Santander 21-22 Bueno, esto va a ser... va a ser echarnos una risa, va a ser ver como no acierto absolutamente nada Pero bueno, yo creo que lo vamos a pasar bien, espero Vamos a hacer igual que el año pasado, eh... tengo la clasificación real Y por otro lado vamos a ver la clasificación predicha por mi el 8 de septiembre de 2021 A partir de ahí, pues vamos a ver cuantos acierto, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a hacer como el año pasado, eh... os lo muestro aquí Tenemos esta tabla, ¿vale? Básicamente lo dividí, hicimos un tier list, ¿vale? Hicimos un tier list en el que colocamos a los equipos por categoría, ¿no? El campeón, el post-champions, de Europa, de no sé qué, todo eso, ¿no? Bueno, pues, eh... vamos a ver cuantos he acertado, ¿vale? Vamos a ver cuantos hemos acertado, ¿no? Porque, a ver, posición exacta, ¿no? Pero sí el tier en el que han acabado, ¿no? El tier, cada uno corresponde a un rango de posiciones Así que nada, vamos a ver como ha acabado todo Esta es la clasificación real de la Liga Y vamos a ir poniendo la predicción que yo hice Y... Y a ver cómo acabamos Este vídeo lo tenéis disponible en mi canal de YouTube Tier list, la Liga Santa de 2021-22 Lo tenéis disponible, está en público, lo podéis ver cuando queráis Y vamos a verlo 2021-2022 Hostias, no me lo puedo creer ¿Lleva la misma camiseta? No, creo que es otra, ¿no? Es blanca también, pero creo que es otra Bueno 2021-2022 Eh... Sí, sí, creo que es otra Bueno, eh... Son 20 minutos de vídeo Tampoco nos vamos aquí a enrollar mucho, ¿vale? Vamos a pasar directamente... Ah, mira, aquí reacciono a la mía del año pasado Eh... ¿Cuántos hacerte? Hacerte pocas, creo Hacerte pocas Mira, de hecho, lo podemos comprobar porque lo tengo aquí Del año pasado hacerte... Eh... Bueno, tuve un 4 Una nota de 4, digamos que hacerte 8 de los 20 equipos Eh... Ya veis que... Que creo que no va a ser difícil Conseguir una puntuación mejor Vale Eh... Vamos a pasar... Vamos a pasar esto Vale Realmente... A ver, me voy a parar a escuchar todo lo que digo No, no Yo creo que vamos a pasarlo más bien Tres equipos y campeón Vale Vale, sí, sí, sí Yo creo que el Rayo Vallecano La última vez que subió Bajó a la temporada siguiente Yo creo que el Rayo De los que... De los que han ascendido Creo que ese tiene más posibilidades Tiene de caer al pozo Eh... Ja, 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 ja Vale Vale, 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 vale Me gusta esto Eh... Rayo Vallecano De los 3 que han ascendido Rayo Vallecano Español y Mallorca Creo que han sido los 3 que ascendieron esta temporada Eh... El Rayo Vallecano ha sido el que más arriba ha quedado de todos Me encanta Ja, 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 ja Ya veis que no tengo... No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea, ¿vale? De momento Rayo Vallecano Pues evidentemente No he acertado su posición Eh... Me encanta Cuidado que el Rayo no ha empezado mal Eh... Remontó Ojo, ojo, ojo Junto con el Rayo Vamos a incluir al Alavés El Alavés el año pasado Con la llegada de Javi Calleja El Alavés Este sí, ¿no? Ojo, no me alegro yo de... De mis amigos del Alavés Pero... Pero sí He acertado uno Bueno, 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 bueno Estamos ahí, estamos ahí Venga, hemos acertado uno El Alavés Sí cayó al pozo Sí ha caído Ya no tienen ese Ese plus No sé a quién método de tercero Creo que el Elche Hay que remontar Y caer al pozo Que se va a ir a segundo Y para terminar Junto con el Rayo y el Alavés El Elche Sí El Elche, ¿por qué? Porque el año pasado Se salvó de milagro Pero este año Se ha salvado bastante bien Este año Se ha salvado bastante bien El Elche No es el Elche De los tres en descenso Pues Granada y Alavés Granada y Levante Perdón, yo los salvé No se han salvado Y a Elche y Rayo Que yo los mandé a segunda Sí, se han salvado Y sí, sí, eran En primera división Vamos con la siguiente Que son los de permanencia Los que luchan hasta el final Por la permanencia Y la consiguen No sé quién me diré ahí Probablemente metí ahí Al Cádiz Ese probablemente lo acierte Y no sé si Granada Getafe Quizá en Mallorca También lo meto por ahí No lo sé Todo de rebote La última jornada Elche es la jornada uno Vale, aquí doy mucha chapa Mucha chapa Bueno, después aquí Vamos a revisar El Español El Español El Español Creo que ha quedado más arriba incluso Creo que ha quedado Por un puesto Por un puesto, tío Por un puesto Se nos escapa El Español, tío Bueno Predije que se iba a salvar Se ha salvado Consolvencia Sube en el segunda No he acertado el tier Pero bueno Se ha salvado bien el Español Lo que al final era la predicción Pero es un equipo Dos, tres, cuatro, cinco Que se salve Son unas cuantas jornadas Jugando mal El Getafe de Michel Lo hizo un par de partidos Pero El Getafe Mira que empezó mal El Getafe de Michel Pero al final Con Quique Sánchez Flores Mejoró Y Y al final Ha conseguido la permanencia Y este sí Ha acertado Ha acertado el Getafe En ese tier Y Yo quiero imaginar Que he puesto al Cádiz Y que también voy a acertar ese A ver Puso el Cádiz Pero Al Mallorca El Mallorca se salva, tío Cubo Hostias, al Mallorca Puso el Cádiz más arriba incluso Madre mía Se me fue un poco la cabeza, ¿no? Madre mía Bueno, pues el Mallorca De Cubo Como bien digo ahí Bueno, a ver Es otro acierto, ¿eh? Es otro acierto Hubiese sido Mallorca o Cádiz Hostias, dos de tres En este tier No está mal, ¿no? No está nada mal Y el cambio de Cádiz con Español El cambio de Cádiz con Español, ¿no? Es el fallo Aunque, bueno, hay tres posiciones de distancia Pero En cuanto al tier Es un tier De diferencia Porque entiendo que el Cádiz lo ha puesto ahí No lo ha puesto más arriba, vaya Es muy clave Ha llegado también Fernillo desde el Villarreal Ellos van a ayudar al Mallorca Que además Son equipos que en principio se van a ayudar Creo que el Cádiz Creo que el Cádiz Es el equipo El Cádiz evidentemente lo ha puesto Aquí en el siguiente tier Bueno Cádiz con Español, ¿no? Podría haber rascado ahí dos puntos más Si hubiese acertado Porque ya de nosotros lo hayamos dado Que puede sumar puntos Quizá me viene arriba con el Cádiz, ¿no? Es un estilo de juego Si también viene un poquito más Vale, sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Y creo que el Granada Evidentemente no Granada Se ha ido a segunda división Nada que decir De hecho El Che y Rayo Pues aquí probablemente He metido a Granada y a Levante Es que aquí he metido a Granada y a Levante Seguro Seguro 100% El Granada de Juego Cada uno de los entrenados Bueno, el Granada de De Robert Moreno en ese momento Ahora de Caranca Osasuna Y es el Levante el otro Pues Osasuna tampoco Osasuna tampoco Tampoco, ¿no? No Porque el que ha quedado aquí Es el Celta Y Osasuna ha quedado en el tier superior Entiendo yo que he puesto al Celta Yo en el tier superior Las dos últimas temporadas Se ha salgado sin demasiados problemas La temporada pasada empezó mal Tiene que estar siempre El Levante de Paco López Y el Levante El Levante, tío El Levante de Paco López ¿Cómo se ha caído el Levante, tío? ¿Cómo se ha caído el Levante? Bueno, hasta el punto de esa segunda, ¿no? Terrible Joder, aquí no he acertado ninguna Entre el Español y el Cádiz Que los he variado un tier El Che y Rayo Que yo los había puesto en descenso Y los que han defendido Han sido Granada y Levante Y Osasuna que probablemente Tiene ese cambio en el tier Con el Celta de Vigo Bueno, pero Creo que en posiciones altas Voy a acertar más Aunque no el campeón Dale, dale, dale El año pasado Si hubiésemos tenido Un Euro Levante, la verdad Pero aquí ponemos En esas Les va a faltar un mapa De hecho, diría Que incluso va a ser décimo Atleticlub Digo, Atleticlub va a ser décimo Bueno Aquí no valoramos la posición Valoramos el tier Así que Atleticlub Lo incluimos aquí En este tier De la zona alta De equipos que han estado ahí Cerca de la lucha por Europa El que va a ser Atleticlub Que ha sido octavo Creo que es un equipo Que se va a centrar más En las competiciones Si juega la Supercopa Uno de esos títulos Si, se va a centrar más En las competiciones cooperas De hecho se lleva a la final De la Supercopa de España Donde perdió contra el Madrid Eliminó al Madrid En cuartos El final de la Copa del Rey Que tampoco va a entrar el Celta Que desde la ligada El Celta Que aquí Pues tampoco ha acertado Se ha quedado a un puesto A un puesto de diferencia El Celta De entrar en este tier Y por último es en Valencia Seguro, seguro 100% Bueno Ah, pues no Pues puso al Betis, tío Hostia, puso al Betis Fuera de Europa A ver, puso al Betis Fuera de Europa Probablemente Por el hecho de que La competición europea La Europa League Le hiciese Perder un poco el ritmo En Liga Pero no La verdad que no Hay otras veces Donde equipos así Que no tienen una plantilla Muy profunda Al entrar en Europa Se han caído Joder, eso lo que ve En el español Que se metió en Europa League Y descendió El Villarreal También le pasó en su momento Y al Betis le ha pasado Que cuando ha entrado en Europa Normalmente la temporada siguiente No ha vuelto a clasificar Pero este año Joder, ha sido realmente buena De Betis Ha estado incluso cerca De clasificarse para la Champions Ha llevado la Copa del Rey Es verdad que tampoco Llego muy lejos en la Europa League Pero Pero mira Al final el Betis Sí se ha metido en Europa Y yo lo dejé fuera Así que entiendo Que en Europa Metían Valencia Qué desastre Qué desastre Qué desastre Pues creo que el Valencia Con Bordalas Ha empezado compitiendo bien Bueno El Valencia de Bordalas Sí, es verdad que empezó compitiendo bien Pero después Dio para lo que dio Ese equipo y esa plantilla tan limitada Y ahora es el Valencia de Gattuso Bueno No se ha metido en Europa Ni tiene pinta De que lo vaya a hacer Próximamente Los otros entiendo Que si los he acertado En la Sociedad de Villarreal Si los ha metido en Europa Y creo que va a competir bien En este día Lo hemos visto En Europa League Bastante Dale, dale, dale Mucho texto Mucho texto En el espectro Y va a volver a entrar en Europa Va a volver a entrar en Europa La Real Sociedad Vale Aquí Mira Incluso clavamos posición Real Sociedad Pum Y falta El Villarreal Supongo que metí al Villarreal En puestos Europa League No creo que lo metiese en Champions No, no creo que lo metiese en Champions Y creo que Villarreal Todavía no está en el punto De conseguir superar al Sevilla Que digamos que es el cuarto Es que ahora mismo Ahora mismo la situación en España Está derivando a un Big Four Está derivando a un Big Four Clarísimo Veníamos de un Big Two El Big Four El Big Four de la Liga El Big Four de la Liga Clarísimo Con estos cuatro equipos Atlético, Barça, Real Madrid y Sevilla Es clarísimo Madrid y Barça Se suman al Atlético No veo a ningún otro equipo Bueno, pues realmente aquí Ya no hay mucho más que ver Porque puso de campeón al Atlético Los otros tres en la Champions Lo que son dos puntos más Y lo que vuelve a ser Un suspenso De todas formas lo vamos a ver A ver, ¿por qué puso el Atlético de Madrid? Bueno, vamos a pasar ya hasta el final Porque ya aquí pues Nada ¿Por qué puso el Atlético de Madrid como campeón? Porque venía de ser vigente campeón Porque creo que tenía una plantilla Más profunda que la de Madrid Esto es una realidad Y yo pensaba que el Madrid se iba a caer Por una cuestión física Porque es que Es una realidad que el Madrid no ha rotado No ha rotado a Ancelotti Pero el equipo ha aguantado bien físicamente Yo no sé si Ha sido cuestión de la preparación física O de qué Pero el equipo físicamente ha aguantado muy bien Ha aguantado mejor de lo que yo esperaba Todo el mundo pensaba que En febrero o marzo El equipo físicamente se iba a caer Porque Ancelotti no ha rotado a nadie Pues no se ha caído el equipo Pues no se ha caído el equipo Bueno el equipo Se consiguió mantener bien E incluso ha acabado Bueno Acabó ganando la liga Con 4 o 5 jornadas ante la Ciudad Y ganando también la Champions League También es que el Atlético Ha tenido una mala temporada Si el Atlético hubiese hecho una temporada Con la puntuación del año pasado Hombre Habría competido algo más con el Madrid Pero es que la liga del Madrid La tenía ganada en diciembre La liga del Madrid La tenía ganada en diciembre ¿No? Y después Como el equipo no se cayó físicamente Pues siguió aguantando Con ese colchón de puntos Que tenía ¿No? Gran campeón Con el Real Madrid En el que yo no confiaba No confiaba Porque venía de ser Un Madrid Que Había merecido ganar la liga El Madrid ahora mismo Debería tener Debería haber ganado Las 3 últimas ligas Ha ganado 2 de las últimas 3 Y la de en medio Se la robaron Lo sabéis ¿No? Tenéis un vídeo ahí Del año pasado Los culés Se han montado su película Los analíticos Se han montado su película Pero bueno Es una liga robada al Madrid La del año pasado Y el Madrid ahora mismo Debería haber ganado 3 ligas consecutivas Pero claro Si el año pasado Estás ahí en ese límite De que te tienen que Pitar bien los partidos Para ganar la liga Y este año el Madrid No había hecho ninguna incorporación Porque al final Viene Alaba Vale De Mar Ramos Y Varane Y viene Camavinga Bueno No se preveía Que Camavinga Fuese a ser Importantísimo Que lo ha sido Sobre todo la Champions No tanto en la liga Pues es que es eso Es que el Madrid Es que si Si Atlético de Madrid Tienen plantillas Prácticamente iguales Que las del año pasado De hecho el Atlético Mejorando su plantilla Con la fichación de cuña Con Griezmann Con no se que El Madrid apenas Mejora su plantilla Y te encuentras Los arbitrajes Que hay en España Perjudicando al Gran Madrid Sistemáticamente Prácticamente cada jornada Pues es A mi me hacía pensar Que el Atlético Va a repetir títulos Que el Atlético Va a volver a ganar la liga El Atlético Se ha caído El Madrid ha hecho una temporada Bastante mejor que la pasada No sé por qué Bueno, claro Sí, sí sé por qué La explosión de Vinicius Yo creo que la explosión De Vinicius Ha sido la clave De que el Madrid Ha ganado la liga Con tanta distancia Porque es que Hemos pasado a un jugador De 6-7 goles A uno que te ha generado Más de 40 goles Esta temporada Claro, es que Es que ahí hay Una diferencia importante Es el factor diferencial Que ha hecho que el Madrid Se lleve esta liga de calle Y que para mí Se ha llevado favorito Para ganar las 5 próximas ligas La verdad Igual esto es aventura Porque habrá que ver Cómo evoluciona todo Pero Si nada cambia No veo a este Madrid Que además ahora Tiene ya la experiencia De haber ganado La Champions No, la liga No, la liga Tiene la experiencia Este equipo Y estos jugadores Haber ganado la Champions Yo no veo ahora mismo Que vaya a encontrar Un rival fácil No, es que me parece Que Madrid ya se va a llevar Las ligas de calle Pero bueno Veremos, ¿no? Porque esto de los árbitros Y todo eso Siempre Siempre van a intentar ayudar Para que haya Una liga competitiva Aunque Sobre el papel Y sobre el rendimiento No exista Bueno Me equivoqué en esto Evidentemente Y ya está Y ya está ¿Cómo queda esto? Predicción Bueno, evidentemente Aquí puse Sevilla Puse Barcelona Estos dos están acertados No está acertado El Real Madrid Y tampoco está acertado El Atlético de Madrid Puntuación Cuatro Tío, en serio Es la misma que el año pasado Es la misma He vuelto a acertar Ocho de veinte He acertado A la vez Getafe Mallorca Athletic Real Sociedad Villarreal Sevilla Barcelona Otra vez Suspendo Otra vez Suspendo, tío Cuatro sobre diez Pues nada Pues ya sabéis No me hagáis ni caso Las predicciones de la liga Cuando hagan las predicciones De la liga Veintidós, veintitrés No me hagáis ni caso Porque no voy a acertarlas Cuatro sobre diez He acertado Ocho equipos De veinte Yo que sé A ver ¿Dónde me he colado más? Hombre, en el campeón Me he colado muchísimo Porque Madrid ha ganado Con cuatro o cinco jornadas De antelación Me he colado muchísimo Con el campeón Me he colado con el Valencia Bueno, dos posiciones Tampoco tanto, ¿no? Dos posiciones Me he colado con el Valencia Sí me he colado bastante Con Rayo Vallecano Elche Levante Y Granada Me he colado Con Rayo Vallecano Y Elche para mal Y con Levante Y Granada Me he colado para bien Me he colado para bien Porque a los dos equipos Les ha ido bastante Peor Después Español-Cádiz Bueno, Español al final Por un puesto No ha entrado en este tier El Cádiz sí que es verdad Que ha quedado bastante más lejos Con el Cádiz parece que me flipé bastante Y eso Esos son más o menos Los grandes errores El Celta al final Se ha quedado en un puesto de este tier Como Sasuna Se ha quedado en un puesto Del tier de abajo Bueno Bueno Así está Pero bueno Lo más brusco es como digo Estos que Han pasado De vivir una permanencia tranquila Rayo Vallecano-Elche A que ya los pusiese en descenso Y Granada Levante Que han descendido Yo los puse con una permanencia tranquila Que no han tenido Ni siquiera La permanencia Así que nada Chicos He acertado 8 de 20 4 de puntuación Sobre 10 No me hagáis ni caso Ya veis que no tengo Ni la más remota idea De la Liga Española Pero bueno Yo haré esto Y lo haré en el año que viene Y pondré en Madrid campeón Eso seguro Y ya veremos Qué más Qué más cositas Ponemos por ahí Chicos Gracias Gracias por ver el vídeo Habrá más vídeos Más cositas estos días Errores arbitrales en Madrid Uy Tengo ganas Tengo ganas Para que vengan todos los anti No, no ¿Cómo puedes decir eso? No sé qué Bueno pues sí Pues al Madrid le han robado bastante En esta Liga A pesar de que era ganador De calle Lo veremos Puro estos días Chao Game over